Trajimos un punto limpio que también invitamos a los vecinos a que se acerquen a traer sus reciclados. Todo lo que llevan normalmente al punto limpio, hoy lo estamos recibiendo acá. A cambio se pueden llevar plantas, hay algo de compost, así que bueno, también está el área de comunicación y extensión, así que se puede venir y conversar y también consultar, porque por ahí los vecinos tienen dudas. Dice, bueno, está toda la Secretaría de Ambiente trabajando en el barrio, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacar? Esto sí, esto no. Se acercan, consultan, charlamos y bueno, tratamos de darle una solución. Básicamente lo que hoy estamos tratando de reforzar fuerte es el área del arroyo. Estaba bastante sucia. Si bien nosotros tenemos una cuadrilla que trabaja todo el año acá en el arroyo, limpiando loba de una punta a la otra, digamos, se vuelve a juntar y rápidamente la gente tira residuos en el borde del arroyo, así que también por ahí reforzar eso, pedirles a los vecinos que no arrojen los residuos ahí, se junta mucho, así que bueno, por otro lado estaba el pasto crecido, así que estamos ahí dándole una mano al arroyo. Gracias.